Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video. Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la película Haunted Mansion o la mansión embrujada de Walt Disney Pictures protagonizada entre muchos otros por Owen Wilson, Danny DeVito, Laquid Stanfield y Rosario Dawson. No le voy a agregar mucho misterio a esta reseña porque genuinamente tengo demasiada cólera dentro de mí como para hacerlo. Haunted Mansion me pareció uno de los productos más mediocres que he visto en todo el 2023. Obviamente tiene un par de elementos positivos pero en general me pareció un producto absolutamente olvidable y me impresiona porque hace mucho tiempo no veía una película que me dejara tan mal. Me dejó deprimido, me dejó triste, me dejó frustrado y todo eso lo voy a representar a la perfección cuando lleguemos a los puntos positivos. Así que están advertidos. Pero no nos adelantemos. Por supuesto, como ya mencioné, tiene un par de puntos positivos que igualmente quiero destacar. En primer lugar, Laquid Stanfield porque dentro de todo el elenco este actor sobresale por completo. Y esto ocurre no solo porque Laquid Stanfield es un tremendo actor sino también porque su personaje tiene un arco dramático. Su personaje atraviesa por traumas, atraviesa por un pasado bastante doloroso y eso es casi de lo único en lo que uno puede agarrarse a lo largo de la experiencia. Entonces, el talento del actor y el arco dramático del personaje ayudan a que sea todo en general bastante sobresaliente. Y yo sé que muchos de ustedes van a estar preguntando por los otros personajes o los otros actores de la película porque realmente tiene un elenco bastante pintoresco y talentoso. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y por último, pero no menos importante, el primer acto introduce bien la historia. Esos primeros 15 a 20 minutos a mí realmente me estaban gustando. Y yo decía, ¿por qué a esta película le fue tan mal en críticas? ¿Por qué a la gente no le gustó si estos primeros 20 minutos son entretenidos, dinámicos, me gusta hacia dónde puede ir la historia? Entonces, como primer acto realmente funciona. Te atrapa, te interesa, hay una intriga detrás y uno lo único que queda pensando es cómo estos personajes se van a juntar y cómo van a salir de todos estos problemas fantasmagóricos que tienen. Sin embargo, luego de esos primeros 20 minutos, todo cae en picada. Así que de aquí en adelante comenzamos con los puntos negativos porque son varios y son muy interesantes de comentar. En primer lugar, el elenco no funciona en conjunto, aunque ustedes no lo crean. Yo tampoco podía creerlo cuando veía la película, pero el elenco no funciona. Pareciera que cada actor o actriz está en una película diferente y sus personalidades no conectan. Es decir, Owen Wilson no se ve bien al lado de Danny DeVito. Danny DeVito no se ve bien junto a Rosario Dawson. Rosario Dawson no se ve bien junto a Tiffany Haddish y así sucesivamente. Sus personalidades no cohesionan para formar un grupo al cual uno pueda seguir. Debido a esto, lo único que sentí a lo largo de todo el visionado fue frustración. Porque yo veía la pantalla y decía, como un talento tan carismático que ha estado tan bien en otras oportunidades, aquí no funciona. Es realmente un elenco desperdiciado. En segundo lugar, conectado a lo anterior, el humor es terrible. Terrible, absolutamente terrible. Y yo sé que esto es sumamente subjetivo, puede que a ustedes les parezca un poquitito más graciosa la película, pero en mi opinión el humor es pésimo. No hubo ningún momento a lo largo de la película en donde yo pude soltar una risa natural. Todo se sentía tan armado, hay bromas tan tontitas, tan bobas, que se ven a kilómetros y las actuaciones no ayudan. Por lo mismo, tenemos una película en donde el elenco se siente extraño y no conecta, pero también el elenco no sabe transmitir el humor. Y son actores y actrices súper cómicos y divertidos, pero no funciona. El humor, los chistes, los gags son pésimos. Añadido a todo lo anterior, la duración es excesiva. Alguien me puede explicar por qué esto dura dos horas. Dos horas que se hacen eternas. Dos horas que se sienten como tres, como cuatro, como cinco. Dos horas absolutamente innecesarias. Ya para este punto creo que ustedes pueden ir sumando todos estos elementos que voy diciendo para darse cuenta por qué la experiencia fue tan negativa. Porque si no me funciona el humor, si no me funcionan las actuaciones, si no me funcionan los personajes que veo en pantalla, estas dos horas que acabo de mencionar se hacen interminables. Se vuelven una tortura, pero en el mal sentido de la palabra. Y por último, pero no menos importante, los visuales son inconsistentes. En primer lugar, la película en general es sumamente monótona. Por momentos la cámara se mueve despacio, no hay ningún estilo, no hay personalidad. Pero por otros también hay una cámara en mano o unos zooms bastante fuera de lugar que realmente no entendí. Pero por otro lado también tenemos el factor efecto visual, el factor CGI que se ve muy inconsistente. Por momentos bien, por momentos aceptables, pero por otros momentos genuinamente terrible. Así que en general los visuales, la dirección, nada logra sorprender. Así que en conclusión, Haunted Mansion o la mansión embrujada, es una monótona e innecesariamente larga experiencia de terror familiar que desperdicia el talento de su pintoresco elenco. El primer acto introduce correctamente a los personajes y sus dinámicas, pero luego de eso todo cae en picada. Como ya mencioné, el humor es terrible, los visuales son inconsistentes y la narrativa no sorprende por ningún lado. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es una buena película, una mala película o una de las peores del año? Todo eso en los comentarios. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!